El Hospital Universitario General de Villalba ha sido certificado como Hospital Seguro COVID-19. Esto significa que el centro ha implementado todas las medidas, procedimientos y protocolos para poder reducir al máximo el riesgo de transmisión de coronavirus y poder ofrecer así una atención segura. Hemos desinfectado y recuperado todos los espacios asistenciales del hospital. Hemos diseñado circuitos para atender a pacientes COVID y no COVID de una manera segura y estamos reanudando progresivamente toda nuestra actividad, tanto la quirúrgica como la médica. Para ello necesitamos que venga siempre al hospital con mascarilla y sin guantes, que realice frecuentemente higiene de manos, intente mantener la distancia de seguridad con el resto de los pacientes, utilice los circuitos diseñados, tanto en los ascensores como en las escaleras, para moverse con el hospital y realice el menor número de movimientos posibles. Les aconsejamos que siempre que puedan, vengan sin acompañante. Ajuste todo lo posible la llegada al hospital para no tener que estar en el centro más tiempo del necesario.